Música Nos encontramos en pleno Meridiano V, a 90 kilómetros de la ciudad de General Pico, a mi derecha la provincia de Buenos Aires y a mi izquierda los campos inundados de la provincia de La Pampa. Como podemos ver, una importantísima masa de agua llega hasta aquí, producto del desborde del río Quinto y también de las intensas precipitaciones que se registraron en nuestra provincia y en especial en la zona norte de La Pampa. Hoy estaban planificados una serie de trabajos que se realizarían en conjunto entre funcionarios y productores de La Pampa y también funcionarios y productores de la provincia de Buenos Aires que se iban a encargar de limpiar las alcantarillas y de ponerlas a punto para que el agua continúe drenando hacia la provincia de Buenos Aires. Finalmente estos trabajos no se realizaron en la tarde de hoy y se pospusieron para mañana o inclusive el viernes. Sin embargo, el secretario de recursos hídricos de la provincia de La Pampa, Javier Slejel, junto a algunos funcionarios de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, se acercaron hasta aquí y pudieron ver el estado de estas alcantarillas. La gente hidráulica de Buenos Aires decían que se han puesto la bolsa para preservar el camino que ha sido alguien de La Pampa. Al margen de eso, nosotros les decimos que son productores de Buenos Aires que quieren impedir el escurrimiento. Sí se está acordando y ellos están de acuerdo en limpiarlas porque se ve que hay vegetación. O sea, una que se intentó poner una bolsa y la otra se ve que hay vegetación con la cual va a reducir la velocidad de paso. Entonces, bueno, va a traer una retro hasta acá. Nosotros les dijimos que si ellos no podían, nosotros la poníamos. No, ellos dicen que tienen una retro cerca, así que en esta semana nos están diciendo jueves o viernes que están con el operativo de la logística para poder traer la retro y limpiar todas las alcantarillas, toda la sección del material de vegetación o algún material abajo que pudiera haber. Y nosotros no liberamos maquinaria de los pueblos que en estos momentos están bastante comprometidos. Por eso es que nos parece bueno tener la maquinaria ahí, por lo menos preservando de las inundaciones a los pueblos hoy día. Nos encontramos en el kilómetro cero de la ruta 2 que empalma con el acceso a la localidad de Villa Sauce. Hacia mi derecha podemos ver lo que es el Meridiano V, la parte de tierra que está custodiada por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Avanzando un poco en el camino sobre el Meridiano V, vimos también efectivos que pertenecen a la fuerza policial pampeana. Justamente, de decirle, bueno, no metan maquinaria, por eso también está la Policía de La Pampa, para que la Policía de Buenos Aires no pueda meter maquinaria si no es con el acuerdo nuestro. Entonces toda la maquinaria que va a venir va a estar trabajando con la presencia nuestra. Así en esta alcantarilla y en la alcantarilla subsiguiente. Y después, bueno, tampoco se puede tocar por donde pasa por arriba. Donde pasa por arriba pasa para liberar presión, que es lo que está pasando más allá, más al norte. Hoy está pasando por arriba, es lo que sucede y evidentemente es por la gran cantidad de agua que tenemos entrando por Córdoba. Nosotros somos de tránsito y luego pasa por tener tanta masa de agua, pasa por arriba del camino. Que nosotros le decimos, para nosotros tendría que haber abierto una brecha. Bueno, no está, bueno, está bien, pero tampoco van a poder meter maquinaria para altear el camino. ¿Sería importante también sumar alguna otra alcantarilla? Digo, no se ven demasiadas para la cantidad de agua que estamos hablando. Acá en realidad tenemos todo un acuerdo al que se ha llegado. Son 21 tubos de entre 0,80 y 1,2 más el cajón que vemos que es 5 metros de ancho por 1,50 de profundidad. Eso es el acuerdo que tenemos entre las dos provincias. De todos modos se está haciendo todo en análisis. Si es que de Córdoba a nosotros nos sigue entrando agua de la manera como nos está entrando, sí vamos a solicitar concretamente que se haga otra obra de mayor dimensión aquí. Porque todo el agua, el mismo agua que entra en la provincia tiene que salir de la provincia y eso es lo que nosotros vamos a defender. ¡Gracias! ¡Gracias!